No es lo de menos, la verdad es que lo que necesitamos es ya una victoria, la realidad es que todavía no hemos conseguido ganar y bueno, nos hace falta ya y contra un rival que además, bueno, pues solo lleva una victoria y sería importante conseguir la victoria allí. Nos decían otro día los jugadores que sentían que faltaba poco, que el encuentro de Madrid a pesar de la derrota dejó buenas sensaciones en algunos momentos, tanto un rival que es casi un apisonador ahora, que sentía que faltaba un poquito de suerte, pero que el equipo estaba ahí. Bueno, yo creo que estamos jugando cada vez mejor, en Europa estamos consiguiendo sacar las victorias y en la CB, bueno, creo que la cancha del Madrid no era el sitio más propicio para conseguir la primera victoria. Trabajamos bien, no bajamos los brazos en ningún momento, pero el Real Madrid está a un nivel altísimo y bueno, no fue posible, pero creo que el equipo está yendo a más y que tendremos opciones y competiremos en el San Sebastián. ¿El equipo, por decirlo de alguna manera, siente la obligación de tener que ganar en Donosti sobre todo para que la Copa no se ponga ya imposible o es demasiado pronto para pensar eso todavía? Bueno, yo creo que pensar en la Copa en estos momentos no tiene sentido, tenemos que pensar en ganar un partido y la Copa todavía nos queda muy lejos y hay que ganar muchos partidos para jugar la Copa. Tenemos que dar el primer paso, como digo, la realidad es que estamos sin victorias, pero también otra realidad es que hay ocho equipos por encima nuestro con una victoria, entre ellos el Ipuzkoa Basket y un equipo tan potente como el Baskonia, ¿no? Por lo tanto, hay que darle la importancia que tiene y porque es importante para nosotros ganar, pero tampoco es una final, estamos hablando de la quinta jornada de Liga. ¿De ello, Rafa, qué te preocupa? Es un equipo que ganó en pretemporada, que es una pretemporada bastante buena, ganó a todos los equipos hace hoy, pero luego ha empezado quizá un poco más irregular, un equipo muy renovado también. Bueno, la pretemporada es un baremo, pero no es del todo real porque los equipos están preparándose para competir y muchos de ellos, como nosotros, con los internacionales o con lesiones, pues siempre no es lo mismo que una vez que llega la competición oficial, pero ellos yo creo que están a un buen nivel, lo han demostrado el otro día en el Palau, compitiendo y poniéndose muy difícil a Barcelona y creo que han hecho una gran pretemporada, como has dicho, y que están a un alto nivel, tienen jugadores en un gran estado de forma como Robinson o como Salgado y Doblas y creo que va a ser un partido muy difícil en su cancha. Aunque es tan pronto, ¿crees que los nervios también, porque ellos también necesitan victorias, pueden incluir mucho en el partido? Sí, bueno, desde luego nervios va a haber, tanto para nosotros que queremos conseguir la primera victoria como para ellos que llevan tres derrotas seguidas, han perdido los tres últimos partidos de Liga, es un partido muy importante, ellos además tienen la presión también un poco y la ventaja, por otro lado, de jugar en casa, pero bueno, creo que no va a ser una cuestión de nervios, sino de preparación de partido y de calidad y de acierto, no creo que a estas alturas de la temporada los nervios vayan a ser tan determinantes. ¿Pero que el Maite lo ha venido después del partido el otro día? Sí, bueno, hemos hablado, yo le he pedido que siga entrenando bien, que tenha paciencia, que no se frustre por la situación, pero también le da a entender que ahora mismo, en la situación en la que estamos, de no haber conseguido victorias en ACB, pues yo voy a confiar en los jugadores con más experiencia y que están dando un buen rendimiento inmediato, no puedo esperar a que él empiece a dar un buen rendimiento.